Hola amigos y amigas y bienvenidos en este tercer video de mi serie Emulación. En este video vamos a ver un ejemplo en la computadora de cómo crear de manera muy muy simple en un programa que yo utilizo, un programa libre que se llama Blender 2.8 que ustedes también pueden descargar gratuitamente en la página de Blender.org. Vamos a ver cómo hacer un pequeño efecto especial basándonos en una aplicación que este programa tiene que se basa a su vez en lo que expliqué la otra vez, o sea, lo que son los sistemas de partículas. Y en este video vamos a ver cómo hacer humo, cómo emular el humo adentro de una computadora. Esto puede ser un efecto muy bonito si estamos dibujando una chimenea, si tenemos un tren y necesitamos humo que salga, si tenemos fuego y necesitamos crear en la escena humo. Pero también es un efecto que si lo sabemos manejar y lo modificamos con colores y le vamos añadiendo otros detalles, lo podemos utilizar también para hacer escenas abstractas, para hacer niebla, niebla de color, humos de color y todas estas cosas. Ahora vamos adentro del programa y le voy a explicar exactamente cómo funciona. Entonces vamos a abrir Blender y aquí lo tengo. La mía es la versión 2.80, ya salió la versión 2.81, que es muy parecida, cambia muy poco. Está solo más renovada, digamos, si van en internet a buscar lo que han añadido, son detalles. Bueno, cuando vamos a abrir la escena en Blender, vamos a encontrar este cubo gris al centro. Esta es la escena estándar. Y para ver este cubo como si fuera, digamos, humo, utilizar este cubo como emitor, digamos, de partículas, vamos al menú Objects y simplemente vamos a Quick Effects y vamos a elegir el efecto Smoke, o sea, humo. Vamos a pinchar en Quick Smoke y como pueden ver, se crearon, digamos, el cubo se convirtió en transparente y a su alrededor tenemos un paralelopípedo más grande y les voy a explicar qué es esto. Entonces, para los sistemas de partículas en la computadora gráfica necesitan de un emisor y de un espacio de emisión. En este caso, lo que hicimos es transformar el cubo en emisor y este paralelopípedo más grande, que podemos también escalar, o sea, seleccionándolo, si yo me salgo, pincho afuera, está deseleccionado, si pincho adentro, está seleccionado, así como podemos seleccionar el emisor. Bueno, podemos escalarlo también. También vamos a Scale, ok, y escalando así el cubo, no sé, de una manera, vamos a hacer que el espacio en el que vaya saliendo el humo sea más grande. Ahora le vamos a dar Play y ustedes van a ver cómo desde el cubo, básicamente, que es el emisor, hasta arriba, hasta el... se va creando el humo. Esto es muy simple. Hay también otros efectos que pueden hacer. Bueno, esto es todo para el video de hoy. Este era un video muy cortito, solo para explicarle cómo hacer un efecto especial de este tipo. Este es un programa muy poderoso. Hay otros también parecidos que no están gratuitos, obviamente, que, por ejemplo, 3D Studio Max, Cinema 4D, Maya y Udini. Yo hago curso de este programa. También algunos lo pueden encontrar online. Les dejo aquí abajo un link. No vamos a hablar de otra cosa, simplemente de esta cosa muy simple que todos pueden hacer. Y espero les haya gustado. Un abrazo. Chao.